Me he agradecido con la oportunidad que nos dio ahí el amigo Orlando Vera de poder traer a la Comotora Olivera y ser la madrina de mi escuela. Y después, bueno, agradecido acá al amigo Uvito porque fue gracias a él que nos pudieron contactar y llegar a nosotros, que es una escuela donde estamos ya lejos, y muchos no nos conocían, así que ahí contento por la iniciativa. Bueno, ella va a estar llegando el día 27 donde va a dar una clínica de boxeo, no recuerdo bien el lugar todavía, va a dar una clínica de boxeo a la tarde y bueno, después va a conocer allá la escuela de nosotros, donde yo hace la madrina. Muy contenta porque es la primera vez que ella viene a ganar una campeona de tal magnitud, uno con cuatro coronas del mundo, hace femenina, así que es donde va a estar dando la noticia de qué día, o sea, la fecha de que va a pelear en marzo, el quinto título del mundo. Así que la verdad que es una alegría inmensa para nosotros. Bueno, esto de la locomotora es a través de Orlando Vera, que vio la nota del diario Chubut y con su gente dijeron, hay que hacer algo. Así que bueno, la contactaron a Alejandra y sí, vio la foto de cómo trabajaba con los chicos, en el lugar, en qué condiciones y dijo que sí, que encantada de la vida. Bueno, la figura es ella, la campeona. Después va a haber invitados como Luca Matisse, Walter Matisse, Soledad, Omar Narváez, del presente y del pasado, como Sallá, Gomingo Malvárez, toda esa gente va a estar también esa noche junto a nosotros, para que la gente se pueda sacar una foto, Luca Matisse va a estar donando alguna remera, algo para sortear. Y el único cambio que se hizo ahora es que iba a hacerse en el gimnasio municipal, va al club independiente, porque está en refracción el municipal. Así que, y bueno, la entrada es 80 pesos.